Hoy, pensando en México, el Consejo Consultivo Ciudadano presentó una jornada de análisis de la política de seguridad pública en México. Participaron miembros de la familia LeBarón y el maestro Salomón Chertorivsky. ¿Qué ocurrió? Elizabeth Mavil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Justamente, integrantes de la familia LeBarón estuvieron presentes para dar ante especialistas, analistas y también comunicadores testimonio de lo que han vivido desde la masacre del pasado 4 de noviembre. Carla adelantaron también qué ha pasado con las investigaciones, dijeron que la fe está puesta en Dios y también en la justicia de Estados Unidos, que no creen en la Fiscalía de México y es por ello que ellos, con abogados particulares, van a seguir indagando qué fue lo que pasó. Señalaron que hasta el momento hay nueve personas detenidas por esta masacre, siete en México, dos en Estados Unidos, uno de ellos vinculados a proceso y hay entre 40 y 50 personas identificadas por su participación en esta masacre. También señalaron, Carla, que no fueron 200, sino más de 3.500 balas las que se dispararon durante el atentado que mató a 17 miembros de esta familia. Dijeron que tenemos que luchar como sociedad para recuperar los valores, recuperar la unidad, la solidaridad, pero también hicieron un llamado a las autoridades para que, si es necesario, se sienten en una mesa de negociación México y Estados Unidos y definan políticas para combatir la inseguridad en ambos países. Sobre esto, Carla, fue lo que versaron estas más de tres horas de este taller que dijeron tiene como finalidad escuchar y construir nuevas políticas para mejorar la realidad que estamos viviendo en el país. Carla. Muchas gracias. Gracias, gracias, Elizabeth Mávil.